¡Hola, Patti! ¡Oh, good morning! Como me extrañaban tanto, vine aparte, tenía que venir a investigar qué es lo que pasó. Por suerte estaban todas, así que estoy feliz. Bueno, ¿qué tal, Patti? Bien, súper bien. Como tal, como lo dijiste, Denise, ahora tenemos una comunicación internacional en este bloque de Salud y Nutrición Entrevista. Así que, ¿estaremos ahí? ¿Ya está, ya está o no? Sí, ya está, ya está. Ah, ok. Muy buenos días, doctora Fabiola Jiménez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Patti? Qué gusto. Muy contenta, muy contenta de estar con ustedes esta mañana. Feliz. ¿Qué tal, Fabiola? Un placer. Quiero agradecerte acá desde todo el Grupo América, en nuestro magazine, Buenos Días, América, agradecerte la oportunidad. Por suerte no tenemos tanta diferencia horaria con Perú, así que agradecerte profundamente esta comunicación. Y ya vamos a la primera pregunta, Fabiola, porque nosotros en este bloque de Salud y Nutrición tenemos una responsabilidad social muy importante. Y lo que queríamos hoy poder compartir con vos es que nos puedas contar qué pasó en esta cuarentena sanitaria en tu país. Y si podés darnos datos interesantes que tienen que ver con estrategias del gobierno para palear esta pandemia por el COVID-19. Y ya te doy la palabra. Muchas gracias, Pati. Bueno, lamentablemente, en el caso de Perú, hemos sido uno de los países de América Latina más golpeados con el tema del COVID. Realmente que como peruana me gustaría, y sobre todo en una entrevista internacional, dar mejores noticias, pero lamentablemente no ha sido así. Perú es el cuarto país, digamos, en términos de número de cifras de fallecidos, en temas de impacto negativo del COVID. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Yo quería, Pati, comenzar contándoles un poquito a toda tu audiencia algunos datos generales de Perú, ¿no? En el caso peruano es muy contradictorio porque todos estos años hemos venido teniendo muchos resultados macroeconómicos bastante positivos, ¿no? Y eso, digamos, es toda la historia que nos han vendido los políticos, ¿no? Entonces, que Perú estaba muy bien, de que hemos estado en auge, etcétera. Pero, sin embargo, lo que nos ha demostrado, Pati, esta emergencia sanitaria, es que ha sido un techo de cristal, ¿no? Ha sido, digamos, muy, muy estendeble, poco sostenible este tema de la realidad peruana. Lo primero para comentarte es de que, en el caso del Perú, somos un país que tenemos un alto porcentaje de gente que se dedica a labores informales, ¿no? Entonces, y eso hace de que la economía, justamente, haya sido tan perjudicada. Lo otro, que yo analizo como nutricionista y especialmente como nutricionista pública, ¿no? Este término público quiere decir que yo me dedico a una mirada poblacional del análisis de nuestra carrera. Lo que analizo es lo siguiente, también el tema del COVID nos sorprende con un estado nutricional bastante complicado. Ahí les puedo contar un poquito. En el caso de Perú tenemos los dos extremos. Tenemos problemas antiguos que no hemos podido solucionar, como es el caso de deudas pendientes muy antiguas, como es el caso de la desnutrición, el caso de la anemia. Específicamente, les puedo dar algunas cifras. En el caso de desnutrición crónica, en niños menores de 5 años, las cifras antes del COVID eran aproximadamente 12%. De los niños peruanos menores de 5 años son desnutridos crónicos. En el caso de la anemia, ¿no? Es un problema bastante complicado en el Perú, sobre todo en los niños más pequeñitos. La cifra es que para los niños menores de 3 años tenemos un 43% de niños con anemia como promedio nacional. Eso, digamos, en un extremo. En el otro extremo lo que tenemos es una población peruana con ya problemas muy marcados de sobrepeso y obesidad. Y nosotros, como nutricionistas, sabemos, Pati, que la obesidad la debemos ver como una enfermedad en sí misma, pero también como la puerta de entrada hacia las enfermedades crónicas no transmisibles. Me estoy refiriendo a hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, el tema de la diabetes. Entonces, con esta situación previa es que nos sorprende el tema del COVID-19, el caso peruano. Entonces, lo que ha sucedido cuando comienza, digamos, a surgir, nos agarra un poco desprevenidos, lo que ha sucedido es que justamente el COVID ataca a estas poblaciones en riesgo, ¿no? Entonces, desde mi análisis es que nosotros hemos tenido una situación previa que ha hecho que el tema en Perú sea muy complicado, sumamente complicado, ¿no? Hay cifras también que les puedo dar que respaldan las afirmaciones que estoy dando, porque hay cifras, por ejemplo, hace 10 días, exactamente el 3 de agosto, hay una institución aquí en Perú que se llama el SINADEF, que es el Sistema Nacional de Defunciones, y ellos han dado cifras también alarmantes, ¿no? Entonces, que nos dicen, por ejemplo, que del total de fallecidos, en el caso del Perú, 86% eran personas obesas, el 27% eran hipertensos, y el 43% eran personas que tenían diabetes. Entonces, si tú te das cuenta, lo que estamos analizando, Patti, es una convergencia de pandemias, una pandemia de fondo, que ya era el tema de la obesidad, y esta nueva pandemia causada por COVID, esta mezcla, esta receta, ha sido letal para los peruanos. También de este mismo Sistema Nacional de Defunciones, el SINADEF, digamos, que está contabilizando, como muchos países, estamos teniendo problemas en el conteo de defunciones, pero del mismo SINADEF tenemos cifras muy alarmantes para el caso del número de fallecidos, para el caso peruano, ¿no? Entonces, esta es más o menos la situación que tenemos aquí en Perú. Bueno, la cuarentena, digamos, ha sido complicada, hemos tenido más o menos hasta abrir una cuarentena bastante estricta, se mencionaba a través del gobierno el tema de la meseta, la meseta se volvió un tema recurrente también a través de los medios de comunicación, una meseta que nunca llegó, y que más bien lo que tenemos son cifras que se siguen incrementando, hay también lo importante para que ustedes entiendan un poquito el tema de Perú, pero es un país muy complicado de manejar, tenemos diferentes climas, tenemos diferentes regiones, tenemos costa, tenemos sierra, tenemos selva, sobre todo en el caso de la sierra y la selva, tenemos problemas de conectividad, hay pocas, el tema del transporte es muy complejo. Una de las ciudades, por ejemplo, Iquitos, que queda en la selva peruana, ha sido una de las más golpeadas con esta pandemia, y era muy difícil mandar suministros y recursos porque todo se hace por avión, por ejemplo. Entonces, manejar el caso peruano en términos políticos requiere de mucha experiencia, Entonces, fuera, digamos que nosotros tenemos aquí un presidente, que es el presidente Martín Vizcarra, que surgió, digamos, él hizo un periodo de transición, porque tuvimos problemas con nuestro anterior presidente, que era Pedro Pablo Kuczynski, entonces que por unos temas de juicios, algunos temas de corrupción, Martín Vizcarra como vicepresidente del Perú tuvo que asumir, Entonces, si le toca esta situación, en el caso de Vizcarra, él no ha tenido un partido, por ejemplo, político consolidado, ha tenido muchos problemas y sigue teniendo problemas con el Congreso peruano, entonces, hay aspectos positivos también, Patti, como por ejemplo, el tema de que sí se está viendo la necesidad de girar de enfoques, y algo que me parece muy importante y relevante de mencionar es que ya se escucha, nosotros tenemos acá, en el caso del Perú, una ministra de Salud, que es la ministra Pilar Mazzetti, que ya está hablando un poquito más de la importancia de la atención primaria de la salud, por ejemplo, y de trabajar otros enfoques, y entender que la salud no solamente es este concepto biomédico recuperativo, sino que se tiene que trabajar desde una mirada más compleja, es lo que te podía comentar en línea general, Patti. Totalmente, y basándome en todo el relato que nos haces de la situación puntual de tu país, Fabiola, es muy interesante desde el punto de vista de tu labor profesional, sé que actualmente estás a cargo nuevamente de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, una entidad sumamente prestigiosa en tu país, y obviamente que tiene un impacto positivo a eso, que haces referencia, que finalmente es lo que queremos lograr todos los nutricionistas a nivel mundial, que es prevenir muchísimas enfermedades que también son pandemia, y que obviamente impactan negativamente sobre la salud. Basándome en eso, desde la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, hay algo que están proyectando en forma puntual, para poder dar soporte a nivel nacional, a todo lo que es el COVID-19, que obviamente estás comentando que fue sumamente grave y significativo para la salud de todos los peruanos. Sí, sí es correcto, Patti, te cuento un poquito también para dar un marco y que nos puedan entender también qué cosa es ERPAN, que son las siglas de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición. Nosotros somos una red organizada hace ya 16 años, estamos cumpliendo 16 años en octubre, entonces lo que estamos trabajando, nosotros nos dedicamos básicamente al tema educativo, hemos sido pioneros, hemos sido líderes en el Perú, en lo que tú comentas, justamente nuestro enfoque trabaja desde la promoción de la salud y el bienestar, recordando que existen tres estrategias grandes de salud pública, la primera de ellas es la promoción de la salud, la segunda que tú mencionas es prevención de las enfermedades, y la tercera es tratamiento. Nosotros como ERPAN, como Red Peruana de Alimentación y Nutrición, nos hemos abocado muchísimo a trabajar promoción de la salud y bienestar, y hemos trabajado mucho desde el lado educativo, lanzamos, hemos sido pioneros en Perú, en trabajar mucha educación presencial, hemos tenido dos productos educativos emblemáticos, como son un diploma en nutrición pública y alimentación saludable, y también trabajamos un programa de tutores en estilos de vida saludables, hace muchísimos años en Perú, cuando comenzábamos a hablar de estos temas nadie estaba hablando ahora, digamos que es lo más común a escuchar hablar de calidad de vida, de estilos de vida, etcétera, pero en la época en que nosotros comenzamos no tanto, entonces nos sentimos muy afortunados de haber liderado estos temas en el país. A partir del 2013, como ERPAN, lo que hemos venido trabajando es ya educación virtual, y también el tiempo, y en especial estos tiempos nos han dado la razón de que era, digamos, el camino correcto, hacer mucha educación virtual, y tenemos la suerte, no obstante, de ser una red que comienza con este nombre, de Red Peruana de Alimentación y Nutrición, desde el 2013 nos estamos denominando ERPAN Latam, porque ya tenemos muchos estudiantes a nivel de Latinoamérica, en los cursos de formación virtual que trabajamos. En tu pregunta, Patti, estás queriendo aterrizar específicamente a COVID, y ahí lo que te puedo comentar es que nosotros hacemos mucha incidencia política, hacemos mucha abogacía por temas, tenemos muchas iniciativas de responsabilidad social, recordando que Perú es uno de los 17 países que tienen más biodiversidad, en el mundo. Nuestro país, recordemos que tiene mucha biodiversidad, tenemos los Peruvian Superfoods, que son los superalimentos peruanos, tenemos una de las mejores gastronomías del mundo, ¿no? Justamente cuando estaba preparando la entrevista, Patti, veía que en términos de turismo gastronómico, hace ocho años, que somos el mejor destino gastronómico de Latinoamérica, y la gran contradicción es cómo contrastamos todos estos, digamos, grandes aspectos que tiene Perú como país, su gastronomía, su biodiversidad, sus recursos, en flora y fauna, etcétera, versus la situación nutricional que comentaba en tu primera pregunta. Entonces, nosotros en ERPAN, específicamente para COVID, estamos haciendo mucha pedagogía, muchas entrevistas, nuestra propuesta en términos de nutrición es la siguiente, no es poner la nutrición en la agenda, bajo la siguiente entrevista. Estamos promoviendo un concepto que es muy potente, que se llama inmunonutrición. ¿Qué quiere decir la inmunonutrición? Este concepto de inmunonutrición se trabaja sobre todo en poblaciones que están sanas, que están saludables y que les vamos explicando qué tipos de alimentos pueden consumir para mantener su sistema inmunológico, en palabras sencillas, para que todos nos entiendan, sus defensas muy altas. Entonces, este concepto de inmunonutrición lo hemos trabajado, digamos, para poblaciones sanas. También estamos trabajando mucha abogacía porque en el Perú se puedan implementar ya para los pacientes que están, digamos, con COVID, las unidades de soporte nutricional. Entonces, que son unidades a nivel hospitalario, pero que, digamos, ya tienen una nutrición más especializada. Entonces, que estamos haciendo mucha abogacía porque se implementen, tenemos una deficiencia enorme en el Perú de estas unidades de soporte. Estamos haciendo mucha abogacía porque se implementa una mayor cantidad. Y en el tema del post-COVID, también los nutricionistas tenemos una acción muy importante, Patti, ¿no? Entonces, porque los pacientes, digamos, lo que estamos observando es que sí necesitan esquemas de tratamiento y de rehabilitación, sobre todo, ¿no? Este, estamos aprendiendo recién de la enfermedad, pero si nos damos cuenta y la labor que tenemos como Red Peruana de Alimentación y Nutrición es poner la nutrición en la agenda pública, ¿no? Tengo la posibilidad como directora también de trabajar en diferentes grupos y tener también acceso a, a diferentes espacios de incidencia política en mi país, ¿no? Entonces, como directora lo que trato es de que la nutrición ocupe el sitio que debe ocupar en los países, Patti, ¿no? Entonces, yo sé que tú haces una labor muy importante en Paraguay, ¿no? Y es realmente maravilloso que una profesional como tú pueda tener acceso a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son importantísimos porque tú puedes llegar, digamos, a una población muy alta a generar impactos positivos en poco tiempo. Y en estos momentos que la gente tiene muchas dudas y tiene de repente acceso a información inexacta, yo creo que los nutricionistas tenemos un rol importantísimo que se va a reflejar definitivamente en salvar vidas, Patti. Es lo que te puedo comentar. Sí, y como para dar un cierre y contar también siempre algo positivo en base a lo que estás diciendo que están trabajando en la red peruana de alimentación y nutrición, vos sabes, pero quiero contarles a nuestros televidentes que el año pasado tuve la oportunidad de ir a trabajar a Perú y tal como lo describís, fue muy significativo el impacto que tuvo desde mi labor profesional que es en el área deportiva, poder ver la diversidad de alimentos y de situaciones complejas en el área deportiva y el acceso que tienen esos alimentos a lo que es, digamos, el desarrollo deportivo. Basándonos en eso y justamente teniendo en cuenta tu labor profesional y para dar un cierre a esta hermosa entrevista, sería importante que me puedas contar si desde la salud pública tienen algún protocolo o alguna gestión predeterminada ya en lo que es la prescripción de la actividad física en edades tempranas, que sabemos que es la base y uno de los pilares más importantes para la vida saludable. ¿Qué es la ley que se llama la ley de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes? Esta ley es una ley bastante completa, pero a la vez bastante compleja, que tiene ocho aspectos que trabaja. Trabaja lo que tú mencionas, se considera el tema de actividad física, la promoción de actividad física, específicamente en estos entornos que constituyen las escuelas, por ejemplo, se promueve y se menciona muy claramente en la ley. La ley menciona también el tema de un observatorio para temas de obesidad. Uno de los aspectos más controversiales de esta ley en el Perú ha sido el tema del etiquetado, que digamos es una corriente que se está imponiendo con fuerza en todos nuestros países, porque se ha defendido mucho en Perú, ya tenemos aprobado y gracias a Dios tenemos el reglamento de un tipo de etiquetado muy favorable, que es el etiquetado frontal, que es el etiquetado por octógonos. Entonces, en el caso de Perú se aprobó la ley y ya se está, digamos, cuando tú observas los alimentos procesados, ya cuenta con estos octógonos, recordemos que son octógonos negros, que son octógonos grandes, que tienen letras blancas, que son muy claros y que permiten una compra saludable al consumidor. Entonces, ya contamos, en lo que tú preguntas, esta ley, digamos, que ha contemplado muchos aspectos de alimentación saludable. Son ocho aspectos en esta ley, incluyendo el tema de la actividad física. Como estás mencionando, Patti, es ya la pregunta de cierre. Yo mandé también algunas imágenes, ojalá que sea posible compartirlas para que conozcan un poquito más de Repan, pero para complementar, nosotros, como Red Peruana de Alimentación y Nutrición, en lo que tenemos, es también comentaba muchas iniciativas que están relacionadas al tema de responsabilidad social. Sería extenso comentar todas, pero creo que una interesante es la promoción, por ejemplo, de panificación artesanal. Comentábamos contigo en las previas que ha sido muy satisfactorio, inclusive a nivel profesional, poder colaborar con Francia. Francia tiene muy adelantado y ellos trabajan algo que se llama las copas mundiales del pan, pero no es cualquier tipo de pan lo que se promueve en Francia. Es un pan muy saludable, es un pan artesanal, que se trabaja con masa madre, que tiene otros sistemas de producción y que tranquilamente puede este tipo de pan ingresar en una dieta saludable. Entonces, he tenido la suerte de colaborar con una institución que se llama los Embajadores del Pan de Francia y ellos estuvieron a invitarme como jurado internacional el año pasado en una ciudad de Francia que se llama Nantes. Entonces, esta, por ejemplo, es una de las actividades que nosotros realizamos, entre muchas otras, como Red Peruana de Alimentación y Nutrición. Trabajamos diferentes iniciativas, promoción del consumo de leguminosas, por ejemplo, promoción del consumo de pescado, promoción del consumo del huevo, este, temas de anemia, temas de nutrición. Entonces, trabajamos en red justamente generando aliados estratégicos y convenios, ¿no? Entonces, apoyamos mucho lo que son sistemas alimentarios saludables, ¿no? Justamente el día de ayer estuve en una reunión, porque apoyamos también a los pequeños productores, pequeños y medianos productores de alimentos saludables. Entonces, para mí ha sido realmente satisfactorio, Pati, poder contarles un poquito mi trabajo desde mi rol como nutricionista peruana y directora de una institución que hace una labor tan importante como ARPAN. Me quedo muy agradecida, me quedo muy agradecida y comprometida. Espero que puedan surgir, digamos, lazos de colaboración con Paraguay, que es un país que tuve la oportunidad de visitar muy jovencita y al que quiero mucho. Es un hermoso país, pero siempre menciono que lo más lindo de Paraguay, más allá del país en sí mismo, son los paraguayos, porque gente maravillosa, ¿no? Muy amable, muy arrendona, como decimos en Perú. Fabiola, un placer realmente, muy significativa la entrevista, porque también nos das un panorama de lo que son nuestros países vecinos, de lo que significa el impacto en todo el continente americano y poder reconocer esto y darnos cuenta en qué nivel y en qué situación también nos encontramos nosotros acá en Paraguay. Es muy importante desde todo punto de vista. Así que agradecerte, Fabiola Jiménez, un placer poder estar en contacto con vos y obviamente se vendrán otras entrevistas seguramente para ver los avances de tu país y del nuestro. Así que te agradezco muchísimo. Te mando un cordial saludo desde acá, desde Asunción, Paraguay y de todo el Grupo América. Un beso, Patti. Un abrazo grandote a todo el equipo y a todo Paraguay. Y en realidad sé que este programa es muy importante, entonces les mando un abrazote peruano con todo cariño para todo el pueblo paraguayo. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, Patti. Hermosa la entrevista. Gracias, compañeros. Estamos en contacto nuevamente. Qué suerte que estás, rubia. Ay, gracias. Ahí está. Gracias, Patti.